¿En un municipio o cuál es la situación? No, no tenemos un reporte del cierre de la clínica y tampoco queremos que sea por virtud de eso. Si hubo un cierre que van a buscar al delegado o al encargado de LIS para dar la situación a la clínica de LIS en este momento, ¿por qué se cerró? Bueno, yo lo que ofrezco es investigar el tema, es procurar mi información. No es un ámbito que directamente nos competa a nosotros, pero podemos, por supuesto, gestionar y revisar con el delegado del IMSS qué es lo que está pasando, conocer cuáles son las demandas que tienen los trabajadores de esta clínica del IMSS. El presidente viene el sábado y domingo y viene a visitar varias unidades de salud del Instituto Mexicano del Seguro Social, en Valle de Allende, en Huachochi y en Vallesa, en Guadalupecán. Ofrezco que recogemos la información y le damos seguimiento a la gestión.